¡Hola! Soy Isi y yo soy Vic y esto es Easy Painting Demons. He aprovechado que Víctor ha venido a pasar la tarde con nosotros y como nunca había hecho demon painting antes pues he decidido que le ponía a hacer un poquito de diamantes y a que me hiciera las preguntas más habituales que se tienen cuando estamos empezando. Hemos elegido este escenario exterior y tengo que pedir un poco disculpas porque vais a oír ruidos y cosas no habituales pero es que si no entrábamos en la mesa de forma cómoda y hace muchísimo calor así que como excepción tendréis cositas de fondo lo siento mucho espero que se nos oiga súper bien y nada vamos a ver cuál es la primera impresión de Víctor haciendo esta manualidad. Miedo. Vamos a enseñar a comenzar un lienzo vamos con lo básico más básico de lo básico es un kit vamos a comenzar por un kit que yo tengo que acabo de preparar porque lo voy a comenzar ahora en agosto y vamos con las instrucciones básicas más básicas del mundo que es tengo un lienzo en este caso yo tengo una caja de diamantes pero vosotros normalmente tendréis probablemente bolsitas así que sin problema con las bolsitas funciona igual de todas maneras aquí tenéis un vídeo por si no queréis usar bolsitas y queréis otras ideas de almacenaje y un kit básico básico de herramientas en el kit de herramientas tenemos bueno un montón de cosas necesitamos el boli el protector de dedos que vamos a ponérselo al boli que viene muy acorde con la temática del lienzo que es del mago de hoz es que me hace mucha gracia que diga que este es el kit más básico y yo ya estoy perdido o sea hay 12.500 cosas vale este quizás no sea el kit más habitual vale este es un kit muy pro de una marca muy pro pero todos los kits llevan mínimo mínimo un trozo de cera rosa que es lo que tenemos aquí este es el boli básico lo traen todas las tiendas da igual que tienda sea pero un momento la cera rosa que es para chuparla o por si te aburres y tener un cadazoncito que es esto ahora te lo explico las pinzas y una bandeja lo primero que tenemos que hacer es el boli hay que ponerle cera esta es la cera que va a hacer que nuestros diamantes se peguen al boli y los llevemos al lienzo vale a la cera rosa normalmente hay que quitarle el plástico de acuerdo viene con un plástico que lo recubre es importante que lo sepáis porque es una cosa de las que me preguntáis bastante habitualmente y es que lleva un plástico así que ahora pincha el corazón fuerte no me falta es blanda y hasta cuando hasta el fondo hasta el fondo pincha y saco si ya tienes el puntero cargado el puntero boli y ya con esto se van a pegar seguro se lo promete hoy me encanta este gusanito este gusanito es para que no te dolan tanto los dedos con este tipo de bolígrafos que son muy finitos pero una mano adulta o cualquier otro bolígrafo porque vamos esto molaría en cualquier boli ahora diríamos yo empiezo los lentos siempre arriba a la derecha porque soy diestra y me gusta apoyar la mano en la parte que ya está hecha no en el plástico porque el plástico se me pega y no me gusta para empezar a hacer y que la mano siempre quede apoyada en la zona que ya tiene diamantes y porque por arriba porque espero que no te gusta apoyarla en la zona donde no tiene no tiene el plástico se pega la mano porque la tienes que apoyar al final si es que va del cansancio no vas a mantenerla en el aire no es realista después de un rato no yo seguramente en mis cinco minutos que lo hago pues no porque aquí además si te gusta el tacto de los diamantes tienes ahí como smr es bueno pero no todo el mundo le gusta esto lo que sí que recomiendo normalmente es empezando por arriba para que la parte que queda hecha siempre quede por encima de la mesa y si tiene que caer por el borde de la mesa que caiga la parte que no está hecha porque si no se levantan los diamantes así tienes el plástico siempre puesto y aunque tú te apoyes no destrozas el lienzo ¿cuántas veces te ha pasado? el que destrozar el este? nunca una vez que lo hice por partes por secciones que hice un evento que es en navidad que es un calendario de adviento y fui haciendo un trocito aquí otro trocito aquí otro trocito aquí pues cuando los trozos que me tocaban estaban aquí abajo y yo me tenía que apoyar tenía que tener mucho cuidado con esta zona porque te estabas apoyando los diamantes ya estaban puestos y pueden saltar o pegártelos en la camiseta llenarlos de pelusilla ¿cuántas cosas? vamos al primer trozo que vamos a hacer que es aquí elegimos la letra F por ejemplo y en la letra F vamos a la leyenda que en el símbolo que queremos hacer que en este caso sería la letra F que lo tenemos aquí abajo tendríamos el número 935 que si lo tenemos en bolsita seguimos a la bolsita con la numeración de MC 935 a las cajitas o bolsitas que tengamos iríamos a nuestra caja que en este caso es esta buscaríamos la F que como es la primera vez que la tengo que buscar pues tardar un ratito dos días después esta es grande unos poquitos diamantes los ponemos en la bandeja agitamos la bandeja de forma lateral e inclinándola un poquito y cuando los tengamos más o menos alineados para abajo abrimos nuestro trozo y con el bol previamente cargado de cera que lo hemos hecho antes lo ha hecho diamante cuadrado lo normal sería empezar por diamante redondo pero da igual la idea y el mecanismo viene a ser el mismo y así comenzaremos nuestro lienzo y ahora vamos a poner a Víctor a trabajar en un lienzo que ya anterior que les va a resultar un poquito más fácil y va a hacernos las preguntas habituales de una persona que está empezando y así podemos ayudarnos los unos a los otros ahora Víctor va a ponerse a trabajar vamos a usar un cover miner ¿un qué? se llama cover es una flor es una flor con un imán que lo que hace es sujetar el trocito de plástico que levantamos de la zona que estamos trabajando en el otro lado madre mía que he pensado está todo o sea no puedo más pues ponemos un lado por el otro y ya no nos molesta el otro yo quiero a alguien que diseñe mi vida de la misma manera que alguien ha diseñado todo lo de diamond painting y ahora escoge un símbolo y buscarlo en la cama ¿de estos? sí ¿hay algún orden en el que van alfabético? no ¿verdad? están ordenados por uno de bbc que es como me gusta ordenarlos a mí aquí estos son redonditos y cuáles son más fáciles los redondos o los cuadrados los redondos porque no tienen que ponerse en una postura concreta los otros tienen que ir en una postura claro porque son cuadrados y tienen que ir todos en la misma dirección y ahora tirarlos al final deja unos pocos una cosa no pongáis la mano ni nada sobre el pegamento vale porque te puedes cargar el pues yo he puesto la mano el codo ya tú y todo el mundo que está empezando ¿más? sí sí bueno depende de los que tienes ahí pues yo he visto muchos pero no sabría decirte no sé calcular todavía vale un consejo rápido dejar las cajas siempre cerradas por si les dais una nota pon la mano en esta dirección mueve de derecha a izquierda cortos inclinando un poco los laterales así y ahora echarlos un poco hacia adelante simplemente vuelca un poco hacia delante la así así bueno soy un paquete no eres una persona que está empezando como todo el mundo con lo que ya está así vale y ahora coge el boli y comienza a colocar en su sitio vale tú dices que da igual el orden pero yo veo que hay algunos que están como boca abajo sí pero es que esos boca abajo los tienen que volver a agitar cuando o sea que yo cojo los que están boca arriba sí pues eso es importante porque si no yo tuviera cogido cualquiera como me has dicho que el orden no importa no el orden no la postura de los redondos al colocarlo no la cara tienen que coger los que están muy arriba tú los coges en algún sitio que sea más corto o más rápido porque yo estoy haciendo así como un traveling siempre debajo de donde estoy trabajando y tiendo a sujetarla con la mano pero eso es una manía con la otra mano sí eso es una manía mía no 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 me parece correcto así el trozo que trabajas es más corto acabo de notar que este de domenique se me ha pegado en el talamento eso pasa levántalo pero a ver si llegas un poco la mano no pasa nada porque luego hay maneras de arreglarlos y si queréis aquí tenéis un vídeo de cómo arreglar el pegamento no hace falta que apretes mucho vale ni para cogerlos de la bandeja ni para ponerlos ahí pero es que me da miedo parece como que se van a caer no se van a caer te prometo no nunca nunca vamos llevan algunos cuadros de los míos colgados en la pared dos años y no ha pasado nada pues sí que pegamento mágico es este que se sostiene así se llama pegamento vertido hombre lo normal es coger más velocidad cuando más tiempo trabajas es normal pero es que hay mazo de equis a qué corresponderá la equis entonces puedes usar un multi placer es verdad que había algunos que podrías poner más de uno a la vez no sí multiplacer multiplacer que nombre más placentero y este esta capacidad de pegar es eterna o sea con ese poquito que he cogido de cera va a durar toda la vida no cuando en los diamantes según los sucios que vengan terminarán por no poder cogerse de la bandeja y tienes que cambiar la cera y con ese corazón da para todo el cuadro cuánto puede durar el trocito que he puesto depende mucho de cómo trabajes si aprietas mucho si aprietas poco de si los diamantes están muy sucios a la temperatura que haga porque la cera en general pega más y hace más frío ahora mismo que hace un calor es un poco complicado y cuando notas tú que ya lo tienes que cambiar cuando no puedes coger ni un solo diamante de la bandeja o sea cuando ya no puedes coger ninguno y que haces lo vacías y coges las pinzas coges unas pinzas en estas son bastante puntiaguras cuidado esto es lo que más miedo me da de todo el diamond painting esta cosa tienes que poner con una de las puntas pincho pero no hace falta que pinche pinche en uno de los laterales y como si fuera la tapa de un yogur bueno la tapa no como si fuera el cubo de un yogur no te creas es que estás cogiendo las pinzas un poco un poco ortopédicamente así mejor y giras y sale ves que sale el trozo entero no sé si entero o no está saliendo y ahora cojo con el otro lado no me falta tira arriba ah ya está ah bueno pues menos mal pensé que iba a ser más difícil no y qué hago con esto pues yo lo guardo lo hago una pelota gigante no te lo comas no creo que te pase nada pero no es buena idea y va a la basura lo que pasa es que a mí no me gusta tirarlos así un chiquitito porque al final es un montón de microplásticos y luego cogemos la cera en este caso vamos a coger esta que ya se ha empezado y repetimos la operación de poner cera venga justo al lado da igual tienes algún truco también para que no se quede todo agujero yo lo hago todo muy pegadito para aprovechar el máximo se te está olvidando un paso ay el plástico ah que es por el otro lado bueno da igual puedes cogerlo por donde quieres sí habría también por ese lado gíralo un poco sí esto cuesta al girarlo este se ha quedado más para afuera entonces lo apoyas en uno de los laterales apóyalo bien aprieto sí y ahora lo metes del todo y si lo frotas un poco quitas los restos si lo froto aquí también sí donde no haya pegamento y ya está continúa qué precisión Dios mío no me ibas a enseñar a poner con el multi placer vamos a coger el de 4 que es el más básico bueno el más básico es de 3 pero a mí me gusta más el de 4 porque entre el de 3 y el de 4 hay muy poca diferencia lo ponemos en la parte de atrás y la misma operación que has hecho con el de 1 en la cera para el de 4 pero y siempre tienes que coger 4 no puedes coger 2 o 3 sí el máximo que puedes coger técnicamente son 4 pincha fuerte sí pero este no lo puedo mover para un lado no hace falta ahora sí haz lo mismo en el lateral para meterlo bien ¿está bien? sí y ahora coge los que estén más alineados ¿vale? tienen que estar pegaditos el uno al otro si pinchas de un lado y los llevas para abajo los coges mejor así ¿no? sí ojo vaya había 5 este 5 no lo puedes coger no hace falta que aprietes mucho tampoco es normal aprietar más con el multi pero si aprietas mucho con el multi al final terminas moviendo alguno acabo de hacer mi primer multi sí estás orgulloso sí y contento también bien pero ahora por ejemplo aquí hay uno de dos o sea cojo solo dos sí ah bueno claro oye tengo una duda otra otra para eso estamos aquí ¿qué es esto? esto es washi tape se puede usar o no eso cada uno como quiera normalmente yo lo uso para delimitar las zonas de trabajo porque el plástico al ser transparente puedes no saber hasta dónde tienes que poner diamantes y dedicarte a poner diamantes donde no se pegan entonces así sabes hasta dónde tienes que colocar seguro y en los bordes el pegamento normalmente no llega justo justo hasta aquí llega siempre un poquito más allá entonces se pone para que no coja ni se le peguen cosas no porque muchas veces se pone basurilla o se le pegan pelusitas pelitos de gatos si tienes etcétera entonces se pone esto y cuando terminas el lienzo lo levantas y ya tienes todo el borde libre y además se le pone un poquito de laca para que se seque esa parte del pegamento y ya no coja más ¿y dónde pones la laca? justo aquí en el borde oye por cierto me imagino que pasarás mucho tiempo sentada haciendo esto y la postura que yo tengo ahora mismo seguramente es malísima no es que además tendemos a como mirar los diamantes desde el lado contrario a nuestra mano dominante y por eso estás inclinado hacia la izquierda por cierto yo también lo hago esto es una manía muy complicada de quitarse así lo ideal es que la mesa te llegue por debajo del pecho que estés estirado y lo hagas de frente nos estiramos hacia un lado para ver el símbolo y dónde estamos colocando el diamante pero lo ideal es hacerlo con un poquito más de lateral coger el diamante un poquito más de lateral y mirarlo desde arriba y descansar hay que levantar la cabeza y descansar de vez en cuando pero sí, la silla y la mesa son importantes y la iluminación también si no ves bien los símbolos no los identificas bien necesitas mejor iluminación como en una tabla de luz que las hay o en una lámpara de mesa en este caso como estamos en el exterior pues no nos está haciendo falta pero cuando trabajamos en el interior o en invierno es bastante habitual y unas gafas con la correcta gradación porque claro yo ahora mismo que estoy con estas gafas nuevas estoy adaptándome un poco a los sitios por los que tengo que mirar y por eso también cambio la postura y me acerco más claro de todas maneras en general tendemos a acercarnos muchísimo a la mesa cuando llevamos mucho rato por eso es importante siempre levantarse tener agua cerca moverse de vez en cuando es que si no va a doler mucho la espalda al principio de todas maneras va a doler la espalda y el cuello va a doler voy a hacer un multi muy bien no hace falta que aprietes tanto ya pero me da miedo pero sabes que pasa que si aprietas mucho puedes mover el diamante de su sitio y que no queden completamente rectos rectos ya 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 me he dado cuenta al hacerlo mal que no lo has hecho mal pero de todas maneras hay muchísima gente que trabaja apretando muchísimo y le va perfectamente haciendo diamantes lo que pasa es que al final te tiene que doler la mano sí o sí ¿te gusta? pues sí a ver es muy divertido lo que pasa es que hay que tener cuidado con el tiempo que se está trabajando cuando necesites más simplemente echa más de la caja es mejor tener que poner diamantes varias veces en la bandeja a poner mucho diamante de una vez sí porque se coloca más fácil si hay menos aquí hay más X pero no sé si esta zona pertenece a lo que tenemos que hacer ahora o no como tú quieras depende de lo cuadrículo que seas yo suelo respetar esta línea o poner una fila más en realidad da igual hombre pero eso tú porque tienes unas uñas preciosas yo no sé si lo puedo hacer tan bonito si ahora por ejemplo veo que ya no me quedan más X y ya quiero guardar estos ¿cómo los devuelvo a la caja? con el pitorrito abres la caja y da igual el tipo de caja o la bolsita con la otra mano con unos golpecitos suele valer y si se te quedan pues simplemente y dirás no tengo una tercera mano no ahora mismo no bueno ahora mismo sí porque mira una, dos y tres pero puedes dejar en la mesa la caja ¿te podría dejar solo? haciendo esto un rato yo creo que ya sí porque me has resuelto todas las preguntas más o menos que tenía en la cabeza y ahora ya lo puedo hacer yo bueno si tienes alguna más siempre puedes escribirme este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva de todas maneras si tenéis más preguntas o cualquier otra duda aquí en comentarios son arroba y si te entendemos en Instagram o en TikTok que además podemos grabar vídeos para responderos y ahora tenemos aquí a Víctor que acaba de probar su primer lienzo y tiene un broche nuevo sí me lo puedes llevar te lo puedes llevar si quieres ¿qué te ha parecido? bien, muy bien me has resuelto todas las dudas que tenía y ahora ya no quiero parar de poner diamantes toda la vida ¿qué te han parecido las herramientas? tu experiencia con las pinzas puntiabular esas pinzas me dan mucho miedo de hecho vuelve a taparlas porque esto me encanta sobre todo el gusanito verde por supuesto el broche sí, el broche y esto que es súper bonito como siempre invitaros a mis directos en Instagram los martes a las 10 y media de la noche y en Twitch los jueves y los domingos y ahí os vemos que nos lo pasamos súper bien enseño siempre los productos nuevos que van a ir en la tienda y no reímos un montón somos una pequeña familia maravillosa ya sabéis si os gustan mis vídeos si os gusta mi canal por favor suscribíos y dadle a la campanita nos vemos en el siguiente vídeo adiós chao